Ay, ven gozalo, ay, ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando conmigo es que me voy yo Ven, bailalo, ay, ven gozalo Ven, gozalo, ay, ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando conmigo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje, dale que nos cuida este viaje Baila, amigo, nena, que se fui salvaje Vete, licoraje, vino, que me raje Andaba, jodale, que nos vamos pa' la isla espana Saludamos con los tigueres y la dominicana Que hace tiempo que tengo gana La juzgada es puta cana, toma más guana Y después, si tú quieres, lo vamos a seguir En un poco latinoamerica repartir De rolimpín, morena, tal Porque vinimos a paricial y no pa' dormir 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 Vinimos a paricial Ven, bailalo, ay, ven, bailalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando conmigo es que me voy yo Es que me vuelves loco Cuando tú te pegas, mami Es que me vuelves loco Cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Cuando tú te pegas, mami Es que me vuelves loco Cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Cuando tú me vuelves loco Es que me vuelves loco Vamos, dale, morena Revolcáme en la arena Hacemos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona loco y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Vamos, dale, morena Revolcáme en la arena Hacemos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona loco y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Ven, bailalo, que contigo yo me sumo Báilalo, dos, un titi sin rumbo Báilalo, asando conmigo en los guavos Y en los carambo a vacilar por el mundo Báilalo, rap, rap, rap Báilalo, bailemos hasta abajo, va Báilalo, rap, rap, rap Y gózalo, baila conmigo Báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando conmigo en los guavos Ven, bailalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando conmigo en los guavos Ven, gózalo, ay, ven, gózalo